¿Cuánto vale la formación? ¿Cuánto vale en impuestos esa formación? Pienso que hay que sentarse y hablar, evidentemente, del modelo, porque donde no va a haber médicos es en los pueblos. Nosotros, desde la Diputación, financiamos, pagamos a profesores, pero, evidentemente, pedimos que la enseñanza sea en el medio rural, o sea, que ese médico, ese itinerario de la parte familiar, sea en el medio rural, porque ese médico, si solo se forma en grandes hospitales, evidentemente, ni conoce el medio rural.